Un día me dijeron, oye, hay un sábado que es el récord de un programa en la 2 sin que sea un programa deportivo. O sea que la gente elegía también ese programa. Y él dijo, ahora hay muchas más televisiones, hay mucho más donde elegir, hay muchas más cosas. Pero este señor llama y termina ofendiendo a unas personas. No sé qué más. No lo ve a usted. Nadie le obliga a ver por qué lo ve. Bueno, pues si solo hubiera una tele, le diría, bueno, por qué lo ve. ¿Por qué lo ve? Vamos a esa pregunta. Yo tengo un amago de respuesta. Creo que nos gusta mucho ver en la pantalla de la que estamos protegidos, porque hay un cristal y no nos salpica, conflicto. Ver a personas que estamos convencidos son peores que nosotros, porque eso nos hace sentir mejor. Alguien me dijo una vez que la gente está dispuesta a ver en la televisión del salón de su casa a personas que jamás invitaría al salón de su casa. Y ahí está la clave. Es el modo de cuando hay un accidente en la carretera. Algo así, estamos protegidos. La gente piensa que en la universidad sube como la espuma, y te lo digo porque lo llevamos en la mía, criminología. A la gente le gusta saber del crimen, conocer de psicópatas en serie, de gente que mata, de gente que viola. Y por qué lo hace y por qué. Porque es verdad que tiene la sensación de que observa algo que de alguna manera le redime. Pero yo discreparía en un punto con Ramón. Es cierto que es un electrodoméstico el televisor, pero lleva incorporada una cosa de la que algunos políticos se han dado cuenta de que puede ser un arma. Y por tanto, no es un electrodoméstico cualquiera. A través del aparato de zumos o del tostador no aparece un político y te dice que soy mejor, vota a mí, pero ahí sí. No, no, yo me refiero al uso, a que no es obligatorio. No, no, y cuando hablamos de personas con criterio, y el criterio puede acabar decidiendo que quieren ver eso, otra cosa, no hay problema. Otra cosa es que del hecho de saber que en ese porcentaje de gente fascinada por el morbo de que hay uno peor que él, estén todos pegados a la pantalla, aunque no seamos nosotros, un 25% de la población de pronto le aparece un señor y le dice, votame a mí. Bueno, pero eso lo descubrió. Entonces, claro, el juego ya no es... Monserrat, 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 es activo. Por eso nadie se atreve a retirar licencias de Monserrat, eso lo descubrió. Eso lo descubrió en España un señor que todos hemos conocido, que se llamaba Francisco Franco. O sea, él trajo a este país la televisión con un único es el objetivo, difundir los principios generales del movimiento y de la doctrina de la Iglesia Católica, para que la familia remaneciera unidad, Crónicas de un Pueblo, al final, era una ficción que tenía un objetivo, que era cohesionar a la gente. Claro, claro. Eso está inventado. Acordaros que en aquella época, cuando llegaba un 14 de abril, un 1 de mayo, siempre había un partido de fútbol, o ponían aquella exhibición de los sindicatos, de la gente que tal. Sí, sí. En este momento hay fútbol todos los días. Y exactamente, y se trata de lavarle la cabeza. De nuevo, pueblo. No, no, la llevamos lavarísima. La llevamos, la llevamos como una patina. Ahora mismo hay fútbol todos los días, y a veces más de un partido. Y recuerdo que antes decíamos, mira, este ya está poniendo fútbol para tenernos a todos como tontos. Alian, 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 alian. Hay que salir, hay que luchar, porque nos van a alinear y tal. Fútbol cada día, y programas de fútbol cada día. Incluso que a los que no luchan. Y que cuestan un pastor. Por eso me gusta mucho una frase que repito a menudo, que me encanta, que es, el problema no es lo que hace la televisión con la gente, sino que la gente, lo que hace la gente con la televisión. Por supuesto. Que es ponerla todo el tiempo a todas las personas. Bueno, pues la televisión puede hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos la oportunidad en este programa de escucharles a todos ustedes, y nos vamos al cala de nares. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Díaz de que, oye, hay un sábado que es el récord de un programa en la dos sin que sea un programa deportivo. O sea que la gente elegía también ese programa. Y él dice, tal, hay muchas más televisiones, hay mucho más donde elegir, hay muchas más cosas. Pero este señor llama y termina ofendiendo a unas personas. No sé qué más. No lo vea usted. Nadie le obliga a ver por qué lo ve. Bueno, pues si solo hubiera una tele, le diría, bueno, pero ahora yo no lo veo. ¿Por qué lo ve? ¿Por qué lo ve? Vamos a esa pregunta. Yo tengo un amago de respuesta. Creo que nos gusta mucho ver en la pantalla de la que estamos protegidos, porque hay un cristal y no nos salpica, conflicto. Ver a personas que estamos convencidos son peores que nosotros, porque eso nos hace sentir mejor. Alguien me dijo una vez que la gente está dispuesta a ver en la televisión del salón de su casa a personas que jamás invitaría al salón de su casa. Y ahí está la clave. Es el morbo de cuando hay un accidente en la carretera. Algo así, estamos protegidos. Piensa que en la universidad sube como la espuma, y te lo digo porque lo llevamos en la mía, criminología. A la gente le gusta saber del crimen, conocer de psicópatas en serie, de gente que mata, de gente que viola. Y por qué lo hace y por qué. Porque es verdad que tiene la sensación de que observa algo que de alguna manera le redime. Pero yo discreparía en un punto con Ramón. Es cierto que es un electrodoméstico el televisor, pero lleva incorporada una cosa de la que algunos políticos se han dado cuenta de que puede ser un arma. Y por tanto, no es un electrodoméstico cualquiera. A través del aparato de zumos o del tostador no aparece un político y te dice... Un mensaje... Que soy mejor, votame a mí. Yo me refiero al uso, a que no es obligatorio. Claro, no, no. Y cuando hablamos de personas con criterio, y el criterio puede acabar decidiendo que quieren ver eso o otra cosa, no hay problema. Otra cosa es que del hecho de saber que en ese porcentaje de gente fascinada por el morbo de que hay uno peor que él, estén todos pegados a la pantalla, aunque no seamos nosotros, un 25% de la población de pronto le aparece un señor y le dice, votame a mí. Bueno, pero eso lo descubrió. Entonces, claro, el juego ya no es... Monserrat, por eso nadie se atreve a retirar licencias de las decisiones que no cumplen. Pero Monserrat, eso lo descubrió en España un señor que todos hemos conocido, que se llamaba Francisco Franco. O sea, él trajo a este país la televisión con un único, es el objetivo, difundir los principios generales del movimiento y de la doctrina de la Iglesia Católica, para que la familia remaneciera unida, Crónicas de un Pueblo, al final, era una ficción que tenía un objetivo, que era cohesionar a la gente. Claro, claro. Eso está inventado. Pero eso está inventado. Acordaros que en aquella época, cuando llegaba un 14 de abril, un 1 de mayo, siempre había un partido de fútbol, o ponían aquella exhibición de los sindicatos, de la gente que tal. Sí, sí. En este momento hay fútbol todos los días. Y exactamente, y se trata de lavarle la cabeza. Desde luego, pueblo. No, la llevamos lavarísima. La llevamos como una patina. Ahora mismo hay fútbol todos los días, y a veces más de un partido. Y recuerdo que antes decíamos, mira, este ya está poniendo fútbol para tenernos a todos como tontos, al pan y circo, hay que salir, hay que luchar, porque nos van a alienar y tal. Fútbol cada día, y programas de fútbol cada día, incluso que a los que no luchan. Y que cuestan un pastor. Por eso me gusta mucho una frase que repito a menudo, que me encanta, que es, el problema no es lo que hace la televisión con la gente, sino que la gente, lo que hace la gente con la televisión. Por supuesto. Que es ponerla todo el tiempo a todas las personas. Bueno, pues la televisión puede hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos la oportunidad en este programa de escucharles a todos ustedes, y nos vamos al cala de Henares. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tiene la palabra.